Como engañas a la gente con tu cara tan bonita Tu sonrisa reluciente, tu figura sabrosita Cuando entras al baile, solo buscas que te miren No bailes con nadie, solo quieres que te admiren La frescura de tus labios, como un manantial provoca Y el color de tus ojitos, a mi alma vuelve loca Esta es tan hermosa, y bien sabes que eso es cierto De tan orgullosa, ya me tienes medio muerto Niña bonita, niña bonita, tu eres Niña bonita, siempre quieres que te miren Niña bonita, niña bonita, tu eres Niña bonita, solo buscas que te admire Como engañas a la gente con tu cara tan bonita Tu sonrisa reluciente, tu figura sabrosita Cuando entras al baile, cuando entras al baile, solo buscas que te miren Niña bonita, niña bonita, siempre quieres que te miren Niña bonita, niña bonita, solo buscas que te miren Música 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 Y con mucho sentimiento Música Música